Cientos de venezolanos han atravesado en bote o como han podido el río Arauca para cruzar a Colombia. Huyen en este caso no de la enorme crisis económica de su país, sino de los enfrentamientos que tuvieron lugar el pasado domingo entre el ejército venezolano y grupos armados colombianos que operan en la frontera. El alcalde de Arauquita, Telibar Torres, asegura que ha habido un significativo número de heridos y muertos y explica el pánico de los recién llegados. Hay mucho miedo, es una población que nunca ha estado acostumbrada a este tipo de acciones militares y escuchar y vivir en carne propia un bombardeo por parte de la aviación venezolana. La capacidad del municipio ha quedado totalmente desbordada. Sus responsables piden ayuda a su gobierno y a organismos internacionales para hacer frente a la emergencia. María es uno de los nuevos desplazados. Pues aquí donde nosotros vivimos no ha pasado así mayor cosa, pero para adentro, para los arenales. Todo eso, cuando vive mi hija, todo eso se los llevaron detenidos. Tremendo. Caracas ha informado de que en los enfrentamientos han muerto dos de sus militares y han capturado a 32 personas sin dar más detalles. Además, las autoridades venezolanas aseguran haber destruido seis campamentos y decomisado armamento, explosivos, vehículos y drogas. Colombia ha denunciado muchas veces que el presidente venezolano Nicolás Maduro protege a los cabecillas del Ejército de Liberación Nacional y de las FARC, que rechazaron el Acuerdo de Paz de 2016. Gracias. 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 Gracias.